Bueno el doctor, vamos a hacer un remedio natural para cuando uno tiene algo de catarro, que ya sabéis que los pastores siempre hemos estado solos en la sierra y al médico hay que ir cuando uno se está muriendo. Vamos a hacer coñillo con miel, esta es de miel del bosque, tengo ahí miel de miel y un limón y orégano. Bueno, esto se ha hecho así toda la vida y te levantas junto, le ponemos agua, la cantidad que hay que le hago más o menos, una vez te hago dos litros y tengo pa' vacía. Y esto lo ponemos ahora que se vaya tomando, que se vaya tomando, que se caliente. Mientras tanto vamos abriendo los hilos. Los cortamos al medio, porque así se deshacen mejor. ¿Lo veis? Lo vamos ya metiendo ahí. El hilo se va echando, luego cuando acabo de ir hirviendo se le echa la miel. Todo te cura todo. Medicina natural y ancestral. No se puede estar... Echamos como a... Ya vale, vamos a echar uno más. Vamos a ver dónde tengo yo pa' aquí. Vamos a darle la vuelta a la pócima. Vamos a echar uno más. La medicina natural es lo que tiene, que nunca te pasas. Vamos a echar un orégano. Pongo el limón. Limón. Hacemos unas rodadas así. No lo echamos entero, porque luego lo puedes colar y meter en una botella. Vamos a ir esperando. Vamos a ir esperando. Vamos a ir esperando. Bueno, pues esto cuando ha empezado a hervir ya el huevo. Digo el huevo, los higos. Vamos a echarle el limón. Esto también. El orégano y la miel. Bueno, vamos a poner el móvil en el trípode. Bueno, pues vamos a ponerle el orégano. Orégano de la sierra. Esto no tenemos mucho, se puede echar que sea. La miel. Todo suyo echarle con el panal de la abeja. Le metes el panal, la cera es mejor. No escucha la buena de miel. La miel es la mejor medicina natural que hay. Y ahora pues nos dejaremos ahí tomar. Vamos que os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar cómo va creando la medicina natural. Pues esto se ha hecho toda la vida en las majas. Si no había limón, se echaba sin limón, pero... Lo suyo es meter el panal de la abeja. Luego te lo bebes un jarabe natural. Vas a ver mañana cómo estoy yo, como un toro. Como un toro de lidia estoy mañana, cuando te bebas esta pócima. Estos son remedios de pastores. Ahora hay que dejarlo ahí que... Que marche, que marche. Ahí, ahí, ahí. Lo vamos a poner a tapadera. Y estamos preparando nuestro... Remedio del cabrero. Mirad cómo se está preparando nuestro remedio del... De cabreros. Bueno, bueno, bueno. Rico, rico, rico. Barato, barato, barato. Y por la mañana es un toro de lidia sin compasión. Bueno, pues ya lleva hirviendo mucho rato a fuego fuerte. Y ya lo vamos a quitar, que esto ya está. Ya ha roto en sí lo que tenía que... Que romper. Ahora lo dejaremos y luego nos lo beberemos. Se enfría un poco. Hay que beberlo caliente. Esto puedes guardar la... El agua esta... Lo puedes guardar y te lo vas... Yo a veces que hago dos litros y tengo para dos... Para muchos días. Aquí... Es así. Bueno, pues ahora luego haremos el resultado. Bueno, pues la pócima ya va... Asentándose. Ya la vaciamos el contenido en esta botella. Y de ahí te lo bebes. Y por la mañana te levantas con un toro de lidia... Sano y fuerte y acordándote de que... Tienes que ponerte bueno porque si no... La cama te arruina. Es la ruina del pobre, la cama. Ir al médico pues no porque te... Entre que pides y tal y pascual y pito y flauta... Cuando un resfriado se pasa solo... No es necesario ir al médico. El médico se va cuando uno se está muriendo. Hay que dejar sitio para los verdaderamente graves. No para catarros ni boberías. Mirad que pócima. Bueno, vamos a poner que la voy a echar para aquí. Vamos a echarla para allá. Voy a poner debajo algo que me riñe luego la mujer. Cuando uno está en casa solo... Hay que hacer las cosas con mi cabeza. Aquí lo metemos todo. Esto para los caballos que tiene gamba también es muy bueno. Se le mete todo aquí. Se han tapado. Y ya tenemos nuestro jarabe preparado para probarlo. Que lo vamos a probar en un momento. Ahora lo probamos. Bueno, pues ya creo que se ha enfriado un poco. Vamos a probarlo. Yo esto lo hago todos los inviernos. Cuando me pongo malo. Tú te lo puedes rincar de aquí o lo vamos a echar un pucherino para beber. Vamos a rincar un poco más. Esto pues lo vas calentando en el microondas. Acabó en 10. Coge presión. Ahí está. Del vapor. Vamos a coger un pucherino. Voy a echar esta jarra para que veáis el color que tiene, bueno, en un vaso de cristal. Yo no tengo aquí vaso de cristal grande que está en la lavavajilla. Voy a echar este pequeño vaso para que lo veáis. Ya solo vamos echando el... vamos a esperar que lo veáis, solamente el líquido. Y esto pues es así, ya. Y esto está bueno y ya te digo, por la mañana te levantas como un toro. Y ya es como quema. Pero tiene buen sabor, eh. Y esto se ha usado toda la vida. Yo una vez estaba en invierno malo, malo para morirme. Que yo creía que me moría. Y me lo... me lo enseñó una vieja que era media curandera. De un pueblo de aquí de Alá. Vino y me lo trajo ella hecho y me dijo, este lo deberá. Que es lo que hacían los pastores siempre las majas, porque... Oye, es que esto está... respiras y todo mejor. No sé por qué. Está bueno, pero... y tiene un buen sabor. Por suyo meterle la cera de la colmena. Yo las tengo en la finca, aquí no tengo, pero... Con miel, higos, orégano y limón. Limón, si quieres, se echa, si no, no. Y te sientas muy bien. Voy a ver como mañana estoy con un toro. No se puede ser tanta química, tanta pastilla, tanta boba. Los resfriados siempre se han curado. Los médicos hay que ir cuando hay que ir. Una cosa grave, pues sí, pero no están molestando todos los días. Que hay gente que lo está pasando realmente mal. La otra mañana había una niña en el telediario, que le falta el corazón. Y le han dado un corazón artificial que iba con un carro. Lleva a la niña, la pobrecita, un año en el hospital. Y le había podido salir gracias al carro ese. Y por eso, los médicos que hay que ir para dejar el sitio a esa gente. Igual que donar, yo he donado todos los órganos. Porque esa niña está esperando un trasplante de corazón. De momento le han dejado un carro, que tiene un carro sin un corazón artificial o no sé qué. Y la pobrecita, ya hubo una niña ahí encerrada en el hospital. Iba a ver el cine. Mira, que tenía mucha visión de ir al cine con las amigas. Iba con las amigas a ver el cine. Pues... Para eso es lo que hay que apoyar a los médicos y hacer cosas. No para ir a molestarle por resfriar, ni por bobar, ni por recuñazo. Hay que respetar a los profesionales. Pero hay que ir cuando hay que ir. No para tonterías. Que la gente ya basta contarle los problemas que tiene con la familia. Con el marido, con la novia. Hay personas que lo están pasando realmente mal. Y no hay medicinas para ello. Y no hay ayuda. ¿Por qué? Porque estamos malgastando muchísimo dinero, muchísimo dinero público. En recetar pastillas que no sirven para... Que te haces una pócima de ésta y te la quitas más pronto que el otro. Porque aunque la medicina os la regale. Os cueste un euro, un paquete, cuando vas con la zona social. El gobierno está pagando el resto de la medicina. Cuando ese dinero os voy a invertir en investigación y otras cosas más importantes. Eso creo yo. Por eso al médico nunca voy. A no ser que sea una cosa realmente grave, grave, grave. De ésta costilla que tengo partida, os voy a enseñar. Me di el golpe aquí, pero no sé qué pasa que me duele aquí. Vamos a hacer una pócima. Allí en la finca. Con unas plantas me las voy a poner y veas cómo se me cura. Y con esto, tú te lo bebes a esa botella esta noche. Mañana es un toro. Pues si ya me encuentro hasta mejor, ¿o que me está cambiando la voz? Jalave natural y ancestral. Nos vemos, doctor. Vamos a cortar, vamos a cortar, vamos a cortar. Vamos a cortar. Escucha la voz.